Bienvenidos a Leal Interiorismo y Diseño, un espacio donde encuentras los productos de las últimas tendencias en decoración junto con un asesoramiento profesional sobre interiorismo. Calidad, estilo y funcionalidad son nuestras máximas a la hora de recomendarte esa cortina para cubrir tu ventana, la alfombra que te dé la máxima calidez o esa cómoda para tu salón y los cojines que dan ese toque especial a tu dormitorio. En esta ocasión hablaremos sobre la nueva colección de CAE Internacional que ha sido diseñada por el reconocido interiorista Ericko Navazo, un conjunto de estampados y tejidos muy variados en el que cualquiera puede encontrar un diseño a su gusto. Por otro lado repasaremos las nuevas tendencias en pasamanería y cómo conseguir enfatizar cojines, cortinas o estores con esos detalles que le dan un extra a tu decoración. CAE Internacional ha presentado una colección diseñada en colaboración con el interiorista Ericko Navazo, referente del interiorismo en España cuyos diseños se publican en las mejores revistas de decoración y que ha sido galardonado en numerosas ocasiones con el mejor interior en casa decor. En la nueva colección se pueden encontrar dibujos y texturas inspirados en diferentes corrientes artísticas que han marcado el curso del arte. Desde el Art Nouveau a las vanguardias se aprecian geometrías y elementos de la naturaleza que revelan espectaculares diseños estampados como hojas, flores y frutos, telas de jacar y terciopelos ornamentales en tonos cromáticos muy actuales. Diseños inspirados en estampados antiguos que el interiorista recuperó de su vivienda familiar. De grandes estampados a pequeñas texturas se encuentran tejidos en ancho estándar de 140 centímetros ideales para tapizar y patrones sobre tejidos de doble ancho de 2,80, perfectos para ropa de cama o caídas. La belleza de lo cotidiano es el punto de partida de los irresistibles diseños de esta colección. Una obra compuesta por preciosos dibujos y texturas con pinceladas de diferentes corrientes artísticas que han marcado el curso del arte. Tejidos de buti acolchado con mezcla de algodón en tonalidades pastel ideales para confeccionar colchas y edredones. Los pequeños estampados y texturas son ideales para dar ese toque especial a las butacas o pubs. Además, gracias a los tejidos de fácil limpieza con agua olvídate de las manchas hasta en los colores más claros. Añade color a tu sofá con cojines confeccionados con los tejidos con estampados. Combina estos tejidos con los nuevos modelos de sofás, butacas y sillas de CAE Internacional. La colección Artis es una fascinante puesta en escena de textiles con carácter, diseños para crear espacios que emocionen y encanten. Un diseño de interiores para disfrutar y vivir en primera persona. La colección es muy completa, combinando estilos muy diferentes para encontrar el tejido que mejor encaje en tu hogar. Ven a ver los nuevos tejidos a nuestra tienda y te encantarán. Hola, hoy os voy a hablar de la pasamanería en la decoración. Los cordones, borlas, galones o flecos siempre los hemos relacionado con una decoración clásica. Sin embargo, las últimas tendencias apuestan por recuperar estos complementos para dar un toque de clase y distinción en los ambientes más modernos, incorporando estos detalles en las cortinas, sextores, cojines y tapizados. Una de las razones de este auge es sin duda el interés por personalizar muebles y textiles para dar un toque de originalidad y hacer una decoración única y personal. Actualmente es posible encontrar adornos de pasamanería que nada tienen que ver con los diseños de hace unos años, clásicos, en colores oscuros, recargados y visualmente muy pesados. Existen cenefas y flecos más contemporáneos con una paleta de colores más actual. Pequeñas aplicaciones de pasamanería en las cortinas, sextores, cojines y tapizados hacen que estos elementos ganen riqueza decorativa. Dejan de ser complementos sencillos para convertirse en diseños únicos y personales. Los cojines son sin duda los accesorios que más se suelen personalizar con cintas de borlitas o cordones, pero no son los únicos, los adornos se eligen en función del color de la tela de los cojines para crear contrastes. Si buscamos que los accesorios pongan un toque atrevido en la decoración o en la misma gama cuando preferimos decoraciones más armónicas en tonos neutros y suaves. Otro de los elementos muy recurrentes a la hora de decorar con pasamanería son las cortinas. Por ejemplo, unas cortinas lisas o caídas les puedes añadir una pequeña cenefa decorativa en los laterales o sujetar dichas caídas con un alzapaños al que incorporando un pequeño detalle de pasamanería conseguirás que algo sencillo se convierta en un elemento decorativo con mucho estilo. En los sextores paqueto añadiendo por ejemplo unos madroños, un store sencillo lo convertirás en un store con estilo. Para sillas, sillones y cabeceros, las tiras de pasamanería son el remate más utilizado para marcar la unión entre la tapicería y el mueble, además de darle un toque más actual. La moda de la pasamanería sale del salón para poner ese punto de estilo y elegancia en otras estancias de la casa. En el dormitorio, además de cojines o cortinas, encuentra su máxima expresión en los cabeceros tapizados, pudiendo añadir una cinta en contraste con el tejido. Y por último, para dar un toque chica a tus armarios y cajones, solo tienes que colocar unas bonitas borlas en los tiradores. Nos encanta la nueva colección de Ericko Navazo. Esperamos que hayáis encontrado ideas interesantes. No dudéis en venir a visitarnos con las medidas de ancho y alto de vuestras ventanas, así como de fotos de una butaca que queráis retapizar. Aprovecha los descuentos que tenemos en tejidos tapiceros para las nuevas butacas y sofás de CAE Internacional y transforma tu salón dormitorio o recibidor. Si os habéis quedado con ganas de más, podéis seguir nuestras redes sociales para conocer las últimas tendencias en decoración. Crea tu espacio con Leal en la calle General Sanz Pastor número 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!